Bueno, para hacer un resumen del año 2014, pienso que ha sido bastante bueno en lo deportivo porque hemos conseguido el objetivo de la salvación y clasificarnos para jugar la Copa de las Reinas. Hemos sido en el año pasado el único club que le ha ganado al Barcelona en toda la liga. Hemos llegado hasta cuartos de final de la Copa de las Reinas. Hemos llevado el nombre de Huelva y la provincia por toda España, creo que de una manera con bastante orgullo. Y en esta nueva temporada, que también está dentro del año 2014, creo que lo estamos haciendo deportivamente bastante bien. Como siempre, nuestros problemas son los económicos, que siempre tenemos que estar buscando de donde sea para cubrir el presupuesto. Espero que en 2015 se nos reconozca la labor que hacemos, desde las niñas pequeñas hasta las mayores, y que se apueste de una vez por el fútbol femenino, que creo que lo estamos haciendo bastante bien. También me gustaría aprovechar para mandar un saludo a todos los padres de la cantera, a las madres, abuelos, todos los familiares, a todas las niñas, alevines, infantiles, cadetes, juveniles y seniors, y el primer equipo que van cumpliendo con su ilusión y luchando cada día para hacer lo que les gusta y para disfrutar del deporte. También mandar un saludo a toda la Junta Directiva y a todos los aficionados del club. Y les deseo a todos un año 2015 lleno de cosas buenas, de cosas positivas, y que tengamos la misma ilusión que hemos tenido hasta ahora. Que, como dice nuestro lema, a la fuerza de la ilusión, que siga siendo así en el año 2015. Y un saludo para todos y que seáis muy felices. ¡Gracias! ¡Gracias!